Buenas noches, otra semanita más y cada vez con gente nueva, gente interesante y lo siento muchísimo, esta noche tengo que empezar pidiendo disculpas, sé que soy un montón de amigos que están interesados en estar aquí en estas ventanitas pequeñas, pero con los invitados que tenemos es imposible complacer a todo el mundo y imaginaos los seguidores que tienen tanto Emilio como Esteban y es realmente imposible con 10 huecos complacer a todos, yo espero que la grabación suba como debe ser, quedará disponible en Youtube, licencia la más amplia que permite Youtube, con lo que podéis hacer con el vídeo lo que queráis, compartir, editar, usar sin limitación ninguna, porque aquí estamos con la generosidad de Emilio y Esteban que nos van esta noche a transmitir su buen hacer, su buen saber y os aseguro que nosotros en los cuatro días que llevamos viendo vídeos, los dos, que son dos monstruos, hemos aprendido muchísimo de networking, pero es que no lo hemos visto ni un 10% de todo el material que tiene subido a la red, así que yo os invito a que busquéis los perfiles y comencéis a ver vídeos porque vais a aprender cada uno de los minutos de los vídeos que tienen. Y sin más pues os presento a ellos porque yo creo que lo más prudente que puedo hacer esta noche es quedarme calladito y dejar que hablen porque además hay una enorme sintonía entre los dos. Buenas noches Emilio, buenas noches Esteban. Buenas noches, gracias Antonio. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A ti Emilio. Muchas gracias por estar aquí. Emilio, ¿tienes algún ligero problema de sonido? Ah, vale. Ahora, ahora. Vale. Yo os voy a lanzar la primera pregunta y estoy seguro de que después ya no tendré oportunidad de lanzar otra, porque con los vídeos que os he visto, ¿para qué? A ver si en 30 segundos uno y luego a continuación el otro, que comience el que quiera, en 30 segundos, para alguien que es por primera vez escuchar a la palabra networking, ¿cómo le diríais qué es el networking para alguien así? ¿Quién rompe hielo? Esteban. Esteban mismo. Yo, pues, doy una poética. Para mí el networking es, junto con la vida, el arte del encuentro. En el networking lo que pretende es unir personas con intereses comunes, que al principio aún no se conocen, que se encuentran, y que desde ahí aparece un lazo fuerte, desde donde pueden realizar todo tipo de actividades, no solo profesionales, vivenciales, sociales, deportivas. Esteban, Esteban, disculpa que te interrumpa, el sonido por lo menos en mi caso ha llegado muy, 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 muy deficiente. Sí, y tenía buen sonido. Pero ahora... Pues, no sé. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, genial. Decía que el networking como la vida es el arte del encuentro. Y, por lo tanto, el networking lo que pretende es unir personas que no se conocían, para analizar cosas que tienen interés común, y lo bajo ahí, hacerlo bien. ¿Y en tu caso cómo lo definirías, Emilio? Bueno, definiría el networking como todas aquellas habilidades sociales que ponemos en práctica para mejorar en nuestro trabajo, mejorar nuestra carrera profesional, o resolver cualquier tipo de necesidad para la empresa para la cual colaboramos. Ese tipo de habilidades sociales, en realidad, las llevamos practicando durante toda nuestra vida y desde siempre. O sea, siempre nos hemos hecho unos favores a unos a otros, hemos presentado a aquel profesional que mejor valía para un puesto, y todas esas habilidades sociales, pues, son eso que llamamos networking como palabra traída al anglosajón, pero al fin y al cabo es conocer gente y echarse a la mano. La última frase creo que YouTube esta noche nos está poniendo complicado. La última frase se ha perdido y el resto de los amigos, genial. Bueno, pues, que en realidad networking son aquellas habilidades sociales que siempre nos hemos practicado conociendo gente y echándonos unas manos los unos a los otros. Oye, pues, a mí me encanta esa definición porque en el fondo es un poco lo que la gente que nos dedicamos a los negocios nos está haciendo toda la vida. O sea, crear una buena imagen con la gente con la que nos relacionamos y procurar ir dejando amigos en el camino en vez de otras cosas. Y en el caso de las redes, yo creo que intuyo la respuesta, pero ¿está facilitando ese enorme número de contactos que se puede conseguir en las redes sociales? ¿Está facilitando el networking? ¿O pensáis que lo que está ocurriendo es que se está creando una selva tremenda y estás perdiendo ese contacto con posibles compañeros de viaje? No, yo discrepo de esa opinión. Las redes sociales es un campo abonado para, teniendo clara una estrategia, utilizando de forma adecuada tu relación con los demás. Siendo una persona bastante adecuada a lo que se desarrolla en las redes, ¿qué es la capacidad de la que se desarrolla en la que se desarrolla en las redes sociales? ¿Qué es la capacidad? ¿Qué es la capacidad? Porque realmente lo que estamos haciendo es construyendo y obteniendo unas relações de tipo personal y profesional que pueden durar un largo plazo y generar con eso un montón de retornos vía negocios, vía satisfacción personal. Esteban, continúa con los problemas de sonido. Sí, no sé si es que se suelta el cable o alguna cosa, porque se oye. Es una pena, se está oyendo mal. Se ha ido un rato bien y luego ya... Al comienzo sí, pero en el momento que continúa hablando se le suelta la voz y se le olvida. ¿No se oye? Ahora sí. No te sueltes la mano. Déjate cuando la tienes. No, no, no. Deja que la mano la tengo que tener. Que vaya hablando Emilio, que voy a intentar cambiarme el micro. A veces es eso. A ver, Emilio, esto toca. En respuesta al comentario de si puede ser una selva, si hay malas prácticas relacionadas con el networking, en realidad lo que hay que simplemente es echarle un poco mismo a esto de nuestras carreras profesionales, plantearnos que tenemos que realizar una planificación, tenemos que plantear cuáles son nuestros objetivos. Si pudiera ser posible, lo mismo que la primera frase de este Hangout que remontaba, ver un montón de vídeos de muchos profesionales que hay disponibles en YouTube, podemos formarnos, podemos aprender, podemos recibir consejos. Si recibimos la formación adecuada para tener las mínimas nociones, establecemos una planificación y para ello elaboramos una estrategia, a medio plazo podemos obtener muchos beneficios y muchos provechos de utilizar el networking, sino simplemente que no es algo que a la mayoría de nosotros sea innato, sino simplemente hay que echar una inversión, unos recursos, un aprendizaje, un tiempo, un querer hacerlo bien y el networking se puede hacer muy bien practicado y para un gran provecho tanto de nuestra empresa como de todo aquello con lo que colaboramos y de toda nuestra red, porque al fin y al cabo compartiendo y haciendo bien las cosas llegamos todo el mundo mucho más lejos. ¿Y las redes lo han facilitado? ¿Las redes sociales? Las redes sociales son la increíble oportunidad que nunca jamás ha existido, que sería un poco exagerado decir que la historia de la humanidad, pero casi se podría decir que sí porque es algo que afecta a la globalidad del planeta. Y el tener en un solo clip de ratón, por ejemplo, un linkedin.com, tener millones de perfiles con las áreas concretas que nosotros trabajemos a nivel global, en todos los países, en todos los idiomas, esa oportunidad de dejar a una pyme, a un emprendedor, a un autónomo, a un solo clip de ratón en una red social de forma gratuita con LinkedIn o en Facebook o en Twitter y el poder hacer click y empezar a establecer una conversación, empezar a tener un diálogo, empezar a plantear, hacemos sinergias, colaboramos entre tú, yo y todos los que se unan al barco y todo de una forma casi instantánea, gratuita, con una base de datos como nunca jamás nadie nos ha recopilado, porque sí, perdemos privacidad por parte de las redes sociales al ser tantos millones de perfiles en nuestros datos, pero al fin y al cabo estamos todos disponibles ahí a si llevamos unas buenas prácticas, si lo realizamos adecuadamente con una buena etiqueta de que todo hay que tener buenas formas, al fin y al cabo las redes sociales son la mejor oportunidad, la mejor herramienta que nunca jamás se ha creado para que el profesional se desarrolle en un entorno, en este caso, comunitario y social, pero es el entorno en el que estamos ahora mismo y merece mucho la pena el entorno. A ver si funciona ahora el... Sí, sí, mejor. Perfecto. Ahora sí, bueno, menos mal. Bueno, yo quiero introducir un dato y es, estamos hablando de networking como si fuera algo que realmente es reciente, como si hubiera nacido hace cinco años, seis años, con las redes sociales y no es verdad. Networking, la primera vez que aparece en alemán, porque la palabra no viene del inglés, viene del alemán, network, sale justamente de 1560. La primera vez que esa palabra se junta con la otra para hacer juntas las dos el criterio de que en red se pueden hacer cosas. Kate Brice es el que introduce ese dato y a partir de 1977 se utiliza ya para realizar reuniones offline de gente que quiere hacer cosas juntas y donde empiezan las primeras redes de trabajo en común, las primeras task force, todas estas cosas empiezan ahí. Nosotros lo hemos aplicado en criterios de comunidades a partir del año 1995. Cuando ICTNet en Barcelona nace como una comunidad de profesionales que realizan reuniones físicas offline para interrelacionarse y obtener con eso intercambios y sinergias. Las redes sociales que están haciendo otro tipo de networking lo tenemos offline y lo tenemos online. Las personas las podemos tener en los dos sitios pero no nos relacionamos igual en un sitio que en otro con ellas y es lo que muchas veces la gente confunde. no puedes hacer networking offline igual que harías en lo online porque tiene unas características físicas distintas que en lo virtual no existen y eso es lo esencial. Tener claro lo que debes hacer en un lado y lo que tienes que hacer en otro y cuál es el propósito de hacer networking con esas personas. Si no tienes claro tu objetivo mejor no lo hagas porque a lo mejor malogras y una gran fuerza que tiene todo esto. Hay algo muy importante. Yo conocí y desvirtualicé a Emilio en Santiago de Compostela hace de esto unos seis y cuatro o cinco años cuando todavía él estaba casi convaleciente pero fue allí con su equipo a un congreso que teníamos de cuadro de mando para hacer una serie de cosas. Fue la primera vez que él y yo cara a cara y con mucho chiste por medio hablamos de lo que era hacer networking y él me dijo una cosa muy clara. Cuando tú en la que estés y veas que hay feeling nada más verlo es mantenerlo. Lo importante de networking no es descubrir mucha gente es tenerla justa que necesitas y saber mantenerla. Ahí está la fuerza. Eso es lo importante. Muchas veces la gente se equivoca. Llegamos a tener almacenes de contactos que realmente no utilizamos nunca y eso malogra muchas veces la interacción. Esteban una cuestión técnica por alguna extraña razón tu sonido ha tenido una pequeña bajada no te preocupes que creo que luego se podrá resolver y que habrá quedado entendible pero creo que tiene relación con la postura que adoptas al hablar. Me ha parecido que cuando te ponías un poco hacia atrás se iba al sonido igual el cable hace alguna cosa extraña o algo así. ¿En qué fecha ha tratado el inicio del networking? La primera vez que se habla según Harper es 1560 la segunda vez que se reconoce el tema networking es 1839 y la vez más reciente que tiene que ver realmente con la forma digamos moderna de hablar del networking es de 1947 la persona más avanzada en este tema en el que he explicado más esto es Dua Harper que es fundador de la Online Etimology Dictionary que es el que recoge ese dato concreto. Bueno, perdón, no puedo evitar ser profesor. Disculpadme. Es el snoddy. Está muy bien. De todas formas dando un salto histórico tremendo y pasando de los inicios del networking al presente y con un pasito en el futuro. Yo quisiera trasladaros sobre todo porque mi memoria no es prodigiosa precisamente una pregunta que me ha pasado Carlos Represa ha sido invitado nuestro en anteriores ocasiones y colaborador habitual afortunadamente y es un poquito extensa pero creo que puede ser a pie utilizando su ejemplo al mismo tiempo para otros sectores creo que puede ser interesante. Os la leo textualmente. Me dice me gustaría saber qué tipo de networking aplicaría ellos se refiere a vosotros los invitados a los despachos y asesorías profesionales que no se deciden a lanzarse al mundo 2.0 y continúas todavía en el sistema tradicional. Salvo grandes despachos como bueno evitemos decir marcas el ahogado digital es prácticamente inexistente tanto en su formación como en el aprovechamiento de las herramientas de marketing y puede ser una buena vía explorar la posibilidad de ofrecerle las capacidades necesarias para que den ese salto. Él en concreto me comenta a continuación un ejemplo hay determinados despachos muy poquitos hasta ahora que han decidido prestar una serie de servicios de reputación online y los resultados que están obteniendo son realmente notables entonces el comentario o la pregunta final sería ¿cómo animaríais vosotros a estos sectores en este caso despachos de abogados u otros parecidos a que se decidan a entrar en la red y hacer un trabajo realmente de marca personal de networking ¿qué necesitaríais o qué creéis que deberíais decirle a esos sectores para que terminen de lanzarse? ¿me quito? sí me animo me animo pues yo le propondría que estableciera una táctica tenemos varias posibilidades bastante amplias tanto offline como online donde offline charlemos de tú a tú con nuestros clientes con todos aquellos profesionales con los que como despacho abogado asesoría trabajemos habitualmente y empecemos a averiguar de tú a tú viéndose las caras en conversaciones informales de qué redes sociales estás usando qué perfiles estás teniendo dime la url de twitter o de linkedin o la página profesional del despacho y pásamela para que pueda seguirte y empezar la conversación en online con lo cual el conocer dónde están y qué están haciendo ahora mismo todos aquellos con los que interactuemos en la vida real sería muy importante sacar ese conocimiento y luego por otra parte por la parte online pues empezar a agregar en redes sociales a esos a esos contactos de los online que tanto conocemos a partir de ahí empezar a plantearnos por ejemplo crear una comunidad virtual temática no tendríamos una masa crítica suficiente para crear una página en facebook en linkedin de toda la gente que conocemos online que sea suficiente como para iniciar la chispa de una conversación continuada pero si podemos crear una temática una comunidad vertical que toque un tema transversal de nuestro negocio intentando que sean el máximo posible de participantes con los cuales nos relacionamos pero de un tema que preocupe a todos y empezar a hablar para buscar soluciones para intercambiar experiencias y empezar a generar comunidad entonces que una asesoría intende crearse una red social privada propia a modo de intranet pues sería una pequeña locura por falta de masa crítica pero si podemos conseguir la notoriedad la visibilidad a través de una comunidad vertical temática que no sea para nada corporativa o sea que no tengamos que vender nuestro despacho ni nuestra asesoría sino simplemente vamos a hablar de un tema de común interés para todos entonces conocer a nuestros a nuestros clientes proveedores a la gente que es la que tocamos habitualmente conocerles y conocer sus inquietudes de cómo offline qué están haciendo en el online eso por la parte por la parte offline y por la parte online empezar a conversar con ellos seguirles participar en sus páginas o grupos y crear nuestra propia comunidad virtual temática de un común interés a todas las partes pues la verdad es que hay poco más que añadir pero voy a introducir una variante estando de acuerdo con el tema de las comunidades verticales existe ahora un movimiento bastante interesante y es que muchas de las entidades asociativas que están teniendo que ver con la nueva economía se están acercando al mundo de los asesores los despachos profesionales amplios y toda esta serie de cuestiones es el caso por ejemplo de Abanet en Valencia con determinados despachos de abogados que son un poco la sede donde se realizan las actividades o como está ocurriendo en comunidades temáticas dentro de Linkedin SIN Viadeo y alguna otra entidad que permite tener foros abiertos para gente multidisciplinar con distintos aspectos ante un determinado problema ese tipo de foros está empezando a funcionar bastante bien el problema es que no tienen la posibilidad de hacer mucho branding como marca del despacho si como personas individuales que participan potencian su branding personal pero no la marca como tal del despacho sería configurado como un aspecto publicitario y eso en muchos de los casos no es admitido por otro lado es importante que los centros como son colegios profesionales vayan activando muchas de las reuniones que se suelen hacer sectoriales en sus sedes utilizando sus propios locales porque así atraen mucha gente que interactúa físicamente de una forma personal y también es bastante importante el resultado que de ello se obtiene además también hay una serie de entidades intermedias como son por ejemplo las cámaras de comercio las asociaciones de terciario avanzado los CEIS y a un otro organismo que reúne profesionales multidisciplinares de distintos sectores para que entre ellos se conozcan e interactúen y eso también puede ser bastante importante y hay otro tipo de eventos que tienen como objetivo el aprendizaje común podríamos hablar de uno de los que hacemos en Valencia más antiguo ya casi 5 años que es el Modern Reading Club que sirve para unir personajes de distintos ámbitos profesionales del ámbito del marketing la social media el derecho etcétera y que interactúan todos y ponen en común sus conocimientos para la mejora común de todos ellos todos los métodos creo que son válidos y el objetivo al final se logra que es hacer networking y hoy en día no pensáis que mucha gente a la hora de hacer networking tiene una idea un poco confundida de ir coleccionando seguidores y todo ese tipo de cosas que tenemos y que confunden un poco en qué puedo ayudar que se establece un buen networking a qué te puedo vender directamente claro esa es la diferencia lo he dicho yo antes en la primera intervención que se me ha cortado y por eso no lo habéis visto no lo habéis oído perdón mirar la gente que empieza networking yo en muchas conferencias lo digo tiene que utilizar el número de Dumbar es el número clásico para poder manejar todo esto el número de Dumbar es el número 150 es un número utilizado en sociología y que nos permitiría manejar exactamente un número de personas recordable que puedas utilizar de una forma adecuada y a eso le he llamado la regla de los 25 seis tramos de 25 miembros que puede ser el inicio de tu buena red de contactos y esa red pues es muy básica aquella que tú puedes conectar con la gente de tu región la gente de tu ciudad la gente de tu ámbito de trabajo de la empresa a la que te gustaría trabajar del sector en el que te gustaría trabajar de tus posibles proveedores de tus posibles partners tú estás 25 25 25 lo recuerdas siempre y eso no te hace una red muy extensa pero sí muy eficaz realmente es un proceso de selección natural o sea en la vida diaria en la actividad diaria vamos conociendo cada día dependiendo de donde te muevas dos, tres, cuatro personas diferentes y ahí uno por feeling por posición en una determinada empresa competidora o colaboradora o proveedora que bueno va quedando una cierta un cierto pozo y ese sería los 25 prioritarios si no te estoy entendiendo mal y después hay unos segundos que conociste una vez que bueno van quedando ahí como en retaguardia y así ¿no? Hombre en el networking también hay una particularidad y es tú vives en una finca que tiene a lo mejor siete, ocho pisos en total a lo mejor tienes 15 o 20 viviendas y resulta que tú de siempre conoces al señor del primero izquierda que es el señor Paco y para ti el señor Paco es el del primero izquierda si hablamos desde el punto de vista del networking el señor Paco es el director de una empresa dedicada a fabricar tal cosa y resulta que eso es algo que tú necesitas en un determinado momento y dejas de verle como el señor Paco del primero izquierda para pasar a ser un contacto tuyo con un posible partner un posible proveedor y hablas con él de otra manera pues a veces tenemos en lo próximo aquello que no hemos identificado lo más importante en el tema del networking es identificar aquello que puede ser interesante para mi red por lo tanto si yo tengo claramente un propósito y quiero hacer una red por algún propósito por algún medio por alguna necesidad concreta voy a ir seleccionando aquellas personas que puedan ir nutriendo las carencias que yo voy teniendo y por lo tanto el networking va a ser algo importante porque va a ser la superación de la limitación personal que yo tengo si yo solo sé lo que sé alcanzo lo que alcanzo y puedo lo que puedo gracias al networking y a los demás que vienen a mi red sé más puedo más y alcanzo más por lo tanto supero mi limitación personal ese es de alguna forma mi top personal superado hacia realizar cosas mucho más concretas el concepto que estás transmitiendo o la forma de iniciar o tener en mente siempre el concepto del networking sería tener también perder el miedo a contar en qué proyecto estás qué haces y qué necesidades tienes totalmente hay una cosa muy clara la gente cree que porque te cuente una idea se le va a arrebatar la idea en sí no vale nada lo que vale es la idea con un modelo de negocio detrás con un business plan y con una forma de poder realizar el tema eso solo decimos en todos los eventos de emprendedores que yo monto de weekend o de mintostar la idea en sí misma no vale nada te vas a ideas for all o cualquier otro banco de ideas donde las tienes de forma gratuita todas las que tú quieras para formalizar tu empresa o tu futuro proyecto aquí lo importante es que tengas la transparencia de ir y decir quiero montar esto y me falta esto y no sé cómo hacerlo quién me ayuda quién está aquí y ahí te sale gente que sí que está dispuesta a dar el paso uno es porque quieren ganar algo otro es porque les gusta la idea otro es porque no tienen nada mejor que hacer y otro es porque son inasequibles al desaliento se meten en todo aunque en todas las cosas no puedan ser lo importante no es sacar muchas veces es participar es poder realizar algo crecer y en el networking hay una cosa muy fácil win to win ganas yo gano crecemos los dos esa es la justa correspondencia en el networking te doy para que me des tú ganas yo gano win to win esos tres planteamientos son vitales buenas qué tal Emilio qué tal Esteban hola José Antonio bueno os quería hacer una pregunta yo me gusta sabes sobre todo Esteban lo sabe que desde que existía creo que era neurona estoy en el tema del networking en redes sociales igual que él luego en sync luego ya más redes cada vez más redes música tropical bueno hay una cosa que creo que es importante que mucha gente nos la no la sabemos hacer voy a incluir a la hora de hacer networking que es cuidar el contacto que haces porque es una cosa que yo creo que es importante y sobre eso es una de las cosas que os quiero preguntar porque sé que si es personas que tenéis muchos contactos en redes sociales y redes sociales profesionales también ¿cómo debemos cuidar a nuestros contactos para que se conviertan en contactos valiosos y que nos den y que nos den ese win to win que que has comentado que habéis comentado antes diría que primero hay que conocerles hay que conocerles hay que seguirles hay que empezar a conocer cuáles son sus inquietudes hay que plantearse que el objetivo es establecer una relación profesional de confianza la cual no se establece ni en dos días ni en tres días sino que es una carrera medio a largo plazo donde para que tú y yo que nos acabamos de conocer exista una relación de confianza por la cual tú me regales ese gran contacto o me facilites ese gran negocio o me resuelvas ese gran problema en una magnitud que solo un gran contacto de confianza realizaría eso no se completa esa relación ni en un mes sino que se plantea perfectamente de cara a un año en la cual te tengo que conocer tengo que hablar contigo tengo que empezar a realizar gestos donde de una forma completamente generosa pues te resuelva de una forma fácil y sencilla alguna necesidad que te pueda surgir por el camino porque participamos en Twitter participamos en Web Plus en LinkedIn en Facebook en todas vamos comentando nuestro día a día y van surgiendo momentos en los cuales si yo estoy ahí escuchándote y participando contigo en la conversación pues es muy posible que yo tenga ese contacto en determinada empresa que tú necesitas con tanta necesidad y te lo resuelva simplemente con un mensaje privado y te digas mira que tú y yo nos conocemos que te he estado leyendo y mira que te dejo este contacto que tú necesitabas ahí no estoy pidiendo nada a cambio estoy practicando una completamente necesitada una necesidad de generosidad que no todo el mundo lo termina de entender adecuadamente porque no hay que ir a la gente siempre con el pido 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 por delante sino más bien al revés que te ofrezco que te aporto como te puedo hacer mayor provecho al cabo del día y no tiene por qué ser económico simplemente ayuda consejo tenemos muchas actitudes que podemos compartir con los demás entonces después de un tiempo de conocer de resolverte generosamente tampoco hay que ser el tonto del pueblo o sea si tú vas siempre a la fuente a aportar tu generosidad y no te hacen un adecuado feedback de retorno en algún momento y sin pedirlo pues mira si la has hecho cuatro o cinco veces no lo hagas una sexta porque posiblemente estés perdiendo el tiempo con ese contacto que no se le puede llamar de confianza entonces si con el tiempo un año después de haberse visto online offline haberse conversado haberse ayudado mutuamente que es lo importante siempre la bidireccionalidad no pedida sino simplemente porque nos sale entonces al cabo del tiempo podremos decir que tú y yo somos un contacto de confianza y esos contactos son los que te resuelven los clientes los que te buscan inversión los que te dan un consejo verdadero y sincero y los que te echan una mano ahí cuando la necesitas que en realidad es lo que necesitamos que nos eche una mano cuando nos necesitamos y no sea el cuello sino que sea para echarnos y decir mira sube para arriba que lo necesitas ahora soy tu contacto tuyo de confianza y como me necesitas ahí estoy ese en realidad es el objetivo del networking y consejos bajando al consejo práctico de la gente de cualquier sector a ver cualquier hoy en día cualquier persona que esté parada o bueno incluso esté en activo consejos de cómo introducirse y creándose su red de tanto offline como online cómo pueden cómo pueden trabajar su marca personal ya que está tan de moda hablar de marca personal cómo pueden introducirse en su no sé o darse a conocer qué consejos aplicaríais a todo tipo de gente lo primero es saber por qué necesita tener una red de contactos hay gente que no lo sabe lo primero que tiene que hacer es identificar la necesidad de tenerla a partir de ahí tiene que identificar también de qué se debe componer esa red de contactos debe tener un fin y por lo tanto para llegar a ese fin para recorrer ese camino necesita tener unos compañeros de viaje y esos compañeros de viaje son los que tienen que nutrir un poco esa masa de contactos que debe tener ahí pero hay un error a veces que que subyace mucha gente tenemos seguidores en redes sociales simplemente por lo que publicamos simplemente por los tweets que ponemos por los enlaces que aportamos por las noticias que damos por los eventos que montamos pero no forzosamente toda la gente que son seguidores en las redes sociales son mis contactos cuidado con este tema que yo lo identifico muy bien yo puedo tener en una red social porque soy embajador 5.000 6.000 seguidores pero no son mis contactos yo a lo mejor de esos solo tengo 500 o 600 que son mis contactos ¿cómo mantengo a los demás? les mantengo simplemente porque les doy alimento ellos están para leer aquello que yo publico les gusta lo que yo publico y ahí están pero no forzosamente con ellos hago cosas selecciono muy bien con quienes y los tengo en un número muy reducido de gente porque todo no lo alcanzas por lo tanto no tengas muchos a los que no puedas tratar no puedas conocer y no puedes de alguna forma alimentar eso es un tema distinto de lo que necesita alguien que quiera darse a conocer lo primero que tiene que hacer es perder el miedo a relacionarse cada cual es como es y por lo tanto con el bagaje que uno tenga tiene que ir a los sitios buenas buenas soy fulano y tal importante alguien que va a hacer networking a una reunión social no se puede olvidar de las tarjetas pues es una cosa que a veces ocurre darte a alguien al contacto en una servilleta escrito porque ay es que no tengo tarjetas pues es ya algo que indica que no eres muy buen networking networker o no te has preparado para ser un buen networker primera cosa aprender segunda cosa que voy a transmitir lo principal de todo de un networker es tener un elevator speech suficiente como para poder transmitir en pocos segundos al otro aquello que de verdad tenga interés para que el otro se fije en él lo anote en su tarjeta y vuelva sobre la marcha para poder trabajar o interactuar por lo tanto hay que manejar muy bien la información de ti que quieres compartir y que quieres dar para que de esa forma en poco tiempo creas interés atracción es muy importante la atracción en el networking porque si pasa alguien que es muy gris va a pasar sin pena ni gloria se va a ir sin ningún tipo de fruto y luego le vas a preguntar ¿has encontrado algún contacto? ah pues no me entera en mi mano que yo te voy a presentar a tres entonces tú haces de gran conector y eso no es el networking el networking se lo debe fabricar uno los conectores estamos para ayudar para interactuar con ellos y mejorar aquello que no se produce de forma natural pero si uno empieza a trabajar así entrará en ese fruto de decir me voy a una reunión y saco al menos tres o cuatro contactos que me pueden servir para lo que yo estoy buscando los demás pues vale sí encantado de haberte conocido pero los tengo que dejarlos porque no son mi objetivo por lo tanto fundamental ir a una reunión social de networking teniendo claro qué es lo que quiero encontrar para buscarlo y encontrarlo eso es esencial además no tener unas miras muy 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 altas al principio porque si no si no las consigues se quedan frustraciones muy grandes y lo mínimo es decir esto no sirve para nada porque no he conseguido nada y entonces lo que pasa es que te has hecho un poco te has mesurado para lo que era tu capacidad de abarcar eso es otro tema muy importante abarcar aquello que tú puedas de alguna forma comprender entender y manejar o sea que vuestro consejo básico es hacer las cosas con una estrategia si principalmente la regla de los 25 no lanzarse nunca a lo loco habría que plantearse porque cuando cuando los profesionales se plantean voy a desarrollar mi networking voy a desarrollar mi identidad digital empiezan creándose un perfil en todas las redes sociales hay que pensar solo darse de alta en aquellas muy concretas que son más adecuadas para mi nicho profesional o con mis actitudes que no cada red social tiene un acento total y absolutamente distinto de las demás y hay que estudiar por qué sí o por qué no porque nuestros recursos que gastamos principalmente estando en una red social son nuestro tiempo el cual también es valioso y hay que hay que equiparar un valor económico no podemos ir perdiendo nuestro tiempo entonces hay que darse de alta solo en aquellas redes sociales más concretas que nos interesen por aquel razonamiento que nosotros creamos oportuno no hay que ir a acumular contactos como ya hemos comentado en varias ocasiones en este Hangout hay que seleccionar los perfiles pocos contactos con más confianza mejor que muchos y que ni siquiera sepan quién soy hay que discernir entre qué eventos de networking ir y cuáles no de hecho hay que ir a aquellos que tengan más recomendaciones sean más para mi nicho de mercado pero hay que siempre tomar una decisión razonada es decir no puedo atacar a todo no puedo cubrir todo hay que hay que darse cuenta de que tenemos unos recursos limitados que el no conseguir el objetivo que estamos buscando en poco tiempo a muchos les puede desanimar y esa no es la idea el planteamiento es que esto sea una guerra a medio o largo plazo pero con consiguiendo hitos y para conseguir hitos primero que tener las cosas bastante claras y hay que decir nuestro tiempo es valioso lo que yo voy a plantear de mi identidad digital es si tengo blog o no pues si no lo vas a mantener a años vista ni lo impliques porque un blog abandonado es lo último que hay que hacer un perfil abandonado en una red social no da buena y más entonces un perfil en linkedin que dice alta 5 años y que más puede dar muy mala imagen como cualquier otro currículum no actualizado entonces medir que los recursos son muy limitados que hay que conseguir un retorno de la inversión en este caso nuestro recurso de tiempo que sea positivo o sea no podemos decir es que no es que facebook es gratis y por eso estoy no perdona el tiempo que tú estás en facebook vale mucho dinero podrías emplearlo posiblemente en otras cosas si lo vas a emplear en facebook cuál es el retorno lo estás haciendo bien son los pasos adecuados ah pues mira estar en facebook a lo mejor es muy rentable pero solo si se miden adecuadamente todos nuestros pasos a cometer pues entonces no ir a lo loco estudiar mucho cuáles son nuestros pasos y plantearse que el supuesto todo gratis no lo es nuestros recursos valen mucho y nuestro tiempo más Emilio Emilio te haría una pregunta por lo que estás comentando de que es indiscutible de que tenemos que recurrir a la inversión cuando queremos darnos a promocionar cuando intentamos darnos a conocer como ha dicho por ejemplo Esteban es indiscutible que no te puedes presentar en una reunión sin presentar unas tarjetas o sin llevar unas tarjetas para repartir pero la primera pregunta va por Esteban el repartir excesivamente tarjetas no significa inseguridad de que cuando entregas una tarjeta se la entregas a la persona apropiada y ahora a ti Emilio y así ya os mato dos pájaros de un tío Emilio es indiscutible que cada uno cuando se presenta en sociedad cuando uno sabe sus limitaciones a la hora de promocionar su empresa o su actividad sabe muy bien hasta donde puede llegar no te parece tirar piedras al río simplemente para hacer ondas el gastar más de lo que eres capaz de recoger sin medir lo que lanzas para recoger o sea el hacer mucho sonido no significa el perder el tiempo la analítica de de que hacemos en social media cuáles son los resultados la analítica de de que ocurre en mi página web mi blog corporativo cuántas conversiones estoy teniendo qué ventas tengo cuántos cuántos clientes se ha conseguido cuántos leads todas esas analíticas es la gran tendencia que ha estado ocurriendo tanto en social media comercio electrónico todo el mundo online pero especialmente en redes sociales y en marketing social media marketing este año se ha posiblemente reducido un poco los presupuestos de muchísimas empresas tanto también emprendedores profesionales autónomos y pymes respecto a cuánto dinero nos estamos gastando en publicidad directa y cuánto de ese dinero voy a destinar a estudiar cómo me estoy gastando el dinero y hay muchísimas empresas la mayoría hay muchísimos profesionales que se están dando cuenta que destinando parte de esos recursos a analizar y a estudiar cuáles son los resultados y si se están haciendo bien las cosas mejora mucho el retorno de la inversión de ese poco dinero que hemos podido gastar en el caso de una pyme a una publicidad directa entonces la analítica es una gran tendencia la analítica parece que se ha descubierto como el gran maná como el gran la gran cuestión importante de este año pero hay que tener en cuenta que la analítica se debería estar practicando en mundo online y se practica desde que existe internet desde hace un par de décadas lo que ocurre es que nos gastamos el dinero no todo no en todos los flecos adecuados igual que nos ocurre que hay quien tiene un blog corporativo con un servidor compartido en un hosting muy 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 profundamente barato y llega un pico en el cual contratamos una publicidad o salimos en un medio de comunicación que nos derriba la web y no nos ve nadie nos podríamos haber gastado 10 euros más al trimestre en tener una página web en un mejor servidor o podríamos haber gastado un poco más de dinero en un servidor dedicado que aguantara ese pico de salir en un medio de comunicación salir en la tele o salir con una gran campaña que luego nos tumbe si nos gastamos un poco más en IT hubiera sido mejor pues si nos gastamos un poco en analítica de cómo hacemos el gasto en redes sociales nos irá mejor son ese tipo de pequeños flecos de gasto en el que muchas empresas muchos empresarios no terminan de entender que si hay que gastar ese pequeño dinero extra ¿por qué? porque nos puede hacer multiplicar el retorno de la inversión de que nos gastamos en publicidad online o en redes sociales multiplicar retorno por doble o por triple simplemente estudiar cómo lo hacemos y si lo hacemos bien pues viva la analítica y que midamos cómo estamos haciendo las cosas porque posiblemente siempre se pueden hacer mejor pues hay un hay un aforismo que usamos los auditores de gestión de calidad es de lo que yo como que dice que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se deteriora siempre por lo tanto yo en el networking aislaría dos aspectos importantes el networking que se hace desde empresa y marca y el networking que se hace desde persona y marca personal la persona sola a veces no tiene los recursos necesarios para poder tener una web personal tener una serie de cosas que a lo mejor las empresas sí que tienen la persona tiene que ir más a tener un perfil completo por aquello del free del gratis en una red social generalista o una red social pues tipo google plus linkedin la que sea es importante que ese perfil sea transparente que sea amplio que sea comunicativo que no sea adornado que sea veraz que indique y dé la idea de qué busca y qué ofrece y lo importante en este caso del busco y ofrezco es que los motores de búsqueda de esas redes sociales van a plantearle las salidas a sus necesidades sin tener un gran esfuerzo por su parte en el caso de nuestra red social chin así es si tu busco y tu ofrezco coincide con los busco y ofrezco que aparecen cada día en los de otros miembros van a aparecer en tu perfil como unas sugerencias para que de alguna forma tú puedas interactuar con ellos y se haga un mejor networking en cuanto al tema de las tarjetas tan malo es llegar allí con una caja de mil tarjetas y repartidas sin ton y sol sin ningún criterio sin saber a quién se las repartes como no tenerlas las dos cosas son igual de perversas igual de malas la tarjeta se tiene que dar a una persona con nombre y apellidos que tiene una característica esencial al propósito que tú has tenido en esa reunión eso es muy clave y luego está la tarjeta dada a la sorpresa aquel mirlo blanco que te aparece en la reunión que no esperabas encontrar y que te lo encuentras y que aprovechas el tiro y lo das pero debes tener siempre en la justa correspondencia tarjeta dada por tarjeta recibida porque solo en ese intercambio va a haber la memoria de qué hiciste y por qué lo hiciste y con qué te encontraste claro eso es lo esencial si tú eres un repartidor de tarjetas no seas importante para nadie nadie se acordará luego y este quien me la dio tiene a la basura ese es el problema y hay desgraciadamente mucha gente así hace unos 5 años 4 años y pico empezó a circular por el EVE el primer EVE que se hizo en Sevilla íbamos con unos unos cacharritos en forma de perritos gatitos patitos que se llamaba el Pokken era un transmisor de radiofrecuencia que tenía la virtud de sin necesidad de la tarjeta de visita captaba los datos que tenía en el Pokken de otra persona y de esa forma se empezó a trabajar con esta herramienta como un elemento de recibir los contactos ¿qué ocurría? que tú recibías los enlaces a través de ese transmisor llegabas con un terminal que tenía USB lo enchufabas a tu ordenador y descargabas las fichas de toda la gente con la que tú habías tenido relación o interactuado en esa reunión eso empezó a ser muy cómodo pero ha caído un poco en desuso no ha ido avanzando el desarrollo porque el aparato pues valía 15 euros 20 euros la gente pues una tarjeta de apenas no sé 10 céntimos 15 céntimos bueno pues un poco economía escala y utilidad el hecho cierto es que ha habido muchas cosas para hacer eso incluso aplicaciones para móvil para iPhone para Android para poder tener los códigos QR de cada uno y en vez de dar una tarjeta de visita dar código QR y traspasártelo al móvil con lo cual tú ya lo llevas ahí siempre y desde el código QR ya tienes el teléfono el código de su Twitter su correo electrónico etcétera y hoy nuestros smartphones son realmente pequeñas unidades de PC que podemos desde ahí hacer absolutamente todo lo que básicamente para el networking necesitamos por lo tanto el networking debe adaptarse también a la utilización de las nuevas tecnologías y los nuevos gadgets los nuevos aparatos que podemos tener a nuestro alcance para poder mejorar todavía esa interrelación esa intercomunicación esa interacción lo importante en el networking es interactuar personalmente o virtualmente pero que exista interacción si no existe realmente no es un contacto si no hay interacción como decía antes Emilio no habrá nunca un contacto de confianza porque el conocimiento el roce hace el cariño y por lo tanto ahí sale algo si hay feeling seguirá si no hay pues cortarás y paz para cada uno y cada uno por su sitio así que es así ahora quería trasladaros una pregunta que se está formulando en Twitter de los que nos están viendo en directo que es de Trinity Madrid que dice que si se deben de tener dos perfiles en las redes sociales uno más para ocio y otro orientado a temas profesionales porque entonces los contactos no serían los mismos se está generando una serie de debate bajo nuestra etiqueta de Hangout On quería un poco saber vuestra opinión si es necesario mantener esos dos perfiles o uno combinado con sentido común ¿cómo lo veis vosotros? Yo tengo dos perfiles en casi todas las redes sociales uno dedicado para mis amigos y mi familia por eso nadie sabe realmente y no los involucro absolutamente en nada que tenga que ver con mi actividad profesional y otro que es estrictamente profesional y que abarca todas las profesiones que yo tengo me da igual que sea el perfil de profesor el perfil de auditor el perfil de generador de emprendedores de eventos de embajador de la red SIM de lo que sea la parte profesional la separo de la parte digamos estrictamente personal o familiar y realmente los contactos que yo utilizo para esto los tengo ahí mis amigos personales y otra serie de gente los tengo en otro lado con lo cual intento no mezclar ambos conceptos soy la misma persona pero la frescura que a lo mejor en un momento determinado puedo tener con un familiar con un amigo personal cercano no tiene por qué trascender al ámbito social en el que yo me muevo que puedo ser más o menos fresco más o menos dicha de la chiva más o menos cachondo pero procuro tener siempre ese fair play esa situación de mayor personalidad de estar de una forma ecuánime equilibrada etcétera ¿no? Diría que como al fin y al cabo tenemos que estudiar cada red social por separado en Linkedin tener dos perfiles diferenciados no tiene ningún tipo de sentido nuestra vida profesional y pública es una única y empezar a contar chiste y a publicar vídeos de gatitos en Linkedin pues como que no me parece que no en Linkedin tenemos que ser serios tenemos que ser profesionales en Google Plus no podemos mentir porque va asociada a una cuenta de Gmail donde no podemos tener Nix donde solo puede estar habitualmente nuestro nombre completo con lo cual sí se pueden tener distintas personalidades en Google Plus pero tiene un uso tan profundamente maravilloso de círculo que en sí nadie sería capaz de distinguir si estás usándolo para profesional o personal porque al fin y al cabo los círculos te dan una capacidad tecnológica de interaccionar cómo y cuándo y de la forma adecuada que Google Plus solo requiere de tener un perfil lo único que bien usado adecuadamente a nivel de círculos Linkedin tampoco en Twitter pues mira en Twitter habitualmente tenemos un tono que donde que se meta que se meta trabajo y mezclar pues tampoco tiene mucha complicación pero si vas a ser más ácido vas a tener una doble personalidad a la cual todo el mundo debería poder tener derecho en Twitter sí puedes quedarte el segundo perfil pero donde la red social donde sí se recomendaría encarecidamente el tener dos perfiles prácticamente en casi todos los casos es Facebook Facebook ¿por qué? porque ahí sí habría que tener un perfil totalmente cerrado a calicanto con siete con siete cerraduras solo para la familia y el entorno más cercano de toda la vida 20, 30, 40 personas máximo a lo sumo y ni siquiera llegamos al número de un barrio de 150 sino un perfil privado para 50 personas de nuestro entorno más cercano en el sistema más específico de lo que planteamos pero sí tener otro perfil más abierto más público donde se pueda compartir con más gente y ahí sí hacer una separación entre lo público y lo privado en Facebook donde hay mucha gente que no termina de entenderlo que se crean perfiles para empresas no termino de entenderlo mucho sí en Facebook sí hay que separar lo personal de lo profesional en Twitter es opcional pero depende de qué tipo de personalidad quieras desarrollar como secundaria en Twitter tampoco es tan fácil que nuestros abuelos y nuestros tíos y primos estén están nuestros compañeros de nuestra generación pero el abuelete Twitter aunque existe tampoco es tan extraordinariamente habitual o por lo menos los abueletes de todos los entornos cercanos que conozco no suelen estar en Twitter dando caña todos los días hay alguno pero no muchos y Linkedin no tiene sentido separar perfiles profesionales personal solo hay profesional y Google es una herramienta tan maravillosa que no necesita tener dos perfiles simplemente usar bien la herramienta yo tengo que agregar una cosa yo he hablado de perfil me refería a que yo tengo página profesional en Facebook en Linkedin en SIN etcétera y tengo perfil personal separado en Twitter en Facebook etcétera ojo con el tema porque la diferencia de hablar de perfil y hablar de página en los sitios es distinto nos lo habíamos imaginado vale sí bueno vamos a ver yo aparte de que quería decir que yo en Facebook a veces distingo también entre amigos familia familia más cercana y tal porque también se puede distinguir y por eso solo tengo un perfil personal y uno profesional quería comentar una cosa que nos ha dejado también alguien en Twitter porque nos decía que nos hablaba sobre la importancia del elevator pitch en un networking sobre si él decía que es importante llevar preparado un buen elevator pitch en cuando vas a hacer un networking sobre todo presencial yo lo he dicho hace un cuarto de hora más o menos lo principal cuando llegues a un networking es tener preparado un elevator pitch que permita sorprender generar la atracción esencial para partir de ahí con los datos que tomas sobre la tarjeta la persona detrada pues poder luego buscarla e interactuar más yo creo que es fundamental ese minuto de oro donde te permite decir aquellas gracias que pueden sorprender al otro y que puede hacer que exista esa atracción para a partir de ahí empezar a caminar juntos como contactos por cierto ya que estamos hablando de networking en eventos voy a dejar una pequeña perlita en plan mini consejo lo más sencillo del mundo y es llegar 15 minutos temprano a cualquier encuentro o evento profesional porque nos da la posibilidad de pillar a los ponentes completamente habitualmente en momentos previos de la charla pero suelen estar mucho más accesibles que post charla que cuando ya han llegado a las 200 personas y han visto al ponente que es muy bueno y que habla muy bien y que sabe de lo que habla y que es tan importante pues los 200 se abalanzan sobre él pero llegando 15 minutos antes de empezar habitualmente lo pillamos solo puedo establecer esa pequeña punta de lanza que luego me acabe llevando a establecer una relación de confianza con un señor ponente o con un señor organizador o con aquellas personas que acaban de llegar a la cual esos momentos iniciales son muy sencillos y esos 15 minutos iniciales per evento pueden ser mucho más rentables que estar una hora después de evento en el working ya todo masificado y donde encontrar a un ponente donde encontrar a los VIPs sea profundamente complicado si hemos hecho los deberes del networker antes de asistir a un evento y hemos estudiado la lista de participantes la lista de organizadores la lista de temas a tratar la lista de ponentes si al ponente le hemos dicho hola hola por twitter o sea decimos mira hola arroba Emilio Márquez porque te voy a ver en tu charla de mañana porque no nos vemos y para momentito ya has establecido previo evento una pequeña punta de lanza a la cual le establecer una relación llegas 15 minutos antes te pillas al ponente le dices hola hola ya te saludé por twitter y empiezas a charlar tienes un tema por el cual empezar a partir y ya tienes un contacto muy interesante un contacto VIP tengo a más gente interesada interesante que poder enlazar en esos momentos iniciales y para pillar un VIP para pillar a un patrocinador para pillar a un ponente ese pequeño consejo de llegar 15 minutos antes con los deberes hechos aseguro que mejora en mucho la rentabilidad de acudir a cualquier tipo de evento de New World pues que sepas Emilio que ahora a todos los eventos en los que estés tú van a llegar esos 15 minutos antes las 100 personas que van a estar y que me saluden por twitter hola hola y que me estamos para conversar exacto es que si no se crea conversación ya le pasa ya le pasa le va a pasar un poco más le va a pasar más por si lo va soltando que es muy buen consejo pero aquí lo que pasa con Emilio es que como encima es sevillano y es gracioso se cuenta unos chistes de esos de morirse pues la gente si va un cuarto delante seguro que te sorprende con alguno y entonces ya te remata del todo o sea es tremendo luego tiene una gran cosa es cuando llega cualquier comida y eso lo aprendí de él sienta se está la gente así y enseguida se inviste en líder de la mesa y organiza que la gente haga una rueda de presentación como si estuviéramos ya haciendo una especie de elevator speech y da igual de que sea la reunión o de que sea la comida acaba sabiendo todo de todos pero de una forma increíble y yo lo hago desde que se lo vi hace 5 años lo hago también me voy a una boda que no conozco a nadie de la mesa porque me han puesto ahí por casualidad y entonces hago una ronda y les digo este tío no está haciendo el walking aquí en mitad de la boda pues sí porque a lo mejor resulta que el de enfrente es un tío que estoy buscando hace 5 años y no sé que lo tengo enfrente hay que aprovechar siempre las ocasiones foco midiendo bien midiendo bien vamos pero bueno hay que aprovecharlo porque en la boda depende los invitados a veces que dicen uy el que me toca aquí en la mesa no se deja el trabajo en casa nada depende de quien te toque enfrente de trabajo no hablas de trabajo no hablas simplemente dices tú qué haces a qué te dedicas no sé qué qué te gusta el BASA o el Real Madrid exacto es que está bien que especifiques que hay que buscar el tono porque si no llega uno allí ahora en la siguiente boda del fin de semana y llega y dice venga a ver networking no no hay que especificar es un ejemplo yo creo que ahí el propicio a esto el que es propicio al networking en ese momento en una boda te das cuenta rápidamente porque te saca el tema del trabajo le pregunta por el suyo y te lo cuenta todo eso es lo que no hay que hacer hay una cosa Emilio ha dado un excelente consejo y es ir con antelación y un poco como haría un antiguo militar ver el campo de batalla ver por dónde van a entrar los ponentes por dónde van a salir y hacerse su composición que está me parece un consejo fantástico pero yo apuntaría otra cosa que vamos seguro que vosotros lo tenéis más que visto pero que a mí me encanta y es mantener después del evento donde has estado después de la reunión en la que participaste mantener el contacto y que no sea flor de un día o sea de aquellos contactos que has tenido de los no sé X presentaciones que has tenido la realmente que tú crees que pueden cuajar mantenerla no sin tener una expectativa concreta de objetivos sino sencillamente mantenerla cultivarla y ya llegará el momento seguramente en el que de verdad habrá habrá puntos de encuentro con esas personas ¿vosotros seguís también esa estrategia? Yo me he visto obligado a seguir otra y es por no crecer desmesuradamente el número de contactos sino dar la impresión de que tengo un almacén de personas ahí metidas yo lo que hago es lo siguiente cada seis meses hago digamos una purga y todos aquellos que realmente en seis meses no he tenido absolutamente ninguna relación ni he tenido ningún aporte ni he tenido absolutamente nada pues los pongo como una especie de cuarentena o sea los separo si alguno se da cuenta porque me va siguiendo me dice oye me has borrado pues perdona te vuelvo a integrar porque ya me has demostrado que sí que tiene interés y a partir de ese momento si me gusta interés veo de alguna forma que hacer ¿no? yo con todos los contactos de todas las redes en las que estoy en conjunto hay muchos que se han repetido por supuesto pero estoy de los 160.000 o algo así lo que hago es siempre al menos tres comunicaciones en el año de mí tienen si no tengo nada más que decirles que es el sal por el cumpleaños y la felicitación por navidad eso absolutamente todos los que son contactos míos lo reciben siempre es fácil las herramientas me ayudan con lo cual lo que tengo es unas felicitaciones me marcan no me cuesta mucho ponerlo a los 10, 12, 15 de cada día y eso sin embargo a la gente le gusta mucho esto ha servido muchas veces para activar comunicaciones dormidas y es bastante interesante la gente agradezca agradece que te preocupes un poco por ellos otra cosa muy importante cuando alguien recibo una alerta cuando alguien ha tenido un éxito también nunca le falta mi comentario de apoyo por el éxito por la noticia incluso la comparto la viralizo la movilizo me gusta ayudar a la gente a que sean más y mejor si realmente es un éxito personal y se lo merecen de alguna forma eso es la parte altruista que tenemos que tener como networkers como contactos y luego hay otra cosa es la gente que te usa para encontrar a otros entonces te dice tú tienes de contacto a fulano y me engano yo los necesito para hacer esto que quiero hacer explícame yo veo si me mezclo y combino esa actividad entonces bueno es también muy agradable servir de puente para la relación entre otras personas que son contactos tuyos aunque tú luego de esa relación te quedes fuera porque no participas de lo que ellos en conjunto van a hacer pero también es muy interesante una preguntilla os quería os quería hacer yo y es no sé a lo mejor yo creo que no me salgo del tema lo que pasa es el inconveniente de saber con quién voy a compartir aquí pantalla y tener un par de días para ver vídeos para ver un poquito y rascar porque solamente rascar la superficie más superficial de vuestros perfiles y bueno dentro de lo que al menos un poquito os conocía de antes pero vamos solamente de forma superficial a mí hay una cuestión que me ha que me lo he escuchado muchas veces el tema de que las redes sociales el mundo es transparente y tal yo no creo que sea transparente y creo que de lo que estáis comentando ahora mismo se desprende que no es realmente transparente en todo caso puede ser translúcido porque se deja ver unas cosas otras cosas no se dejan ver me refiero a lo que es el tópico de la transparencia en las redes sociales no sé qué pensáis si estoy equivocado no estoy equivocado qué punto de vista y qué perspectiva tenéis cada uno yo creo que es la cualidad que tendríamos que buscar más que transparencia porque hay objetivos incluso mucho más interesantes como la honestidad como el plantear vamos a buscar el bien común vamos a intentar plantear un win-win vamos a plantear cómo podemos ayudarnos mutuamente a llegar un poquitín más lejos todo el mundo y entonces por ejemplo la transparencia en entornos profesionales hay que tener mucho cuidado porque transparente puede significar perder nuestra privacidad transparente puede significar que no eres transparente porque hay 15 días al año que no publicas fotografías pues mira es que a lo mejor estaré de vacaciones y no quiero que sepa nadie donde estoy de vacaciones ni la foto en la playa en bañador pues que no soy transparente pues mira es que en entornos profesionales hay que tener una determinada imagen hay que tener visibilidad si es muy positiva pero para mí una cualidad más interesante la honestidad el plantear ser sincero con uno mismo y con los demás de cara a cómo estamos trabajando siempre en un entorno profesional en común en comunidad en compañía con lo cual a mejor la transparencia puede significar perder privacidad pero también las empresas plantean la transparencia que creen oportuno porque por ejemplo notas de prensa vamos a sacar un hecho relevante somos una empresa cotizada en bolsa y decimos sacamos notas de prensa y un buen periodista te dirá pues más importante que lo que dice la nota de prensa es lo que no dice esa nota de prensa para sacar conclusiones más allá de lo que quiere un director de comunicación que al fin y al cabo la comunicación es lo que yo creo oportuno y de que viva mi autobombo y que maravilloso soy yo o mi empresa entonces el planteamiento más que una nota de prensa que se puede decir que es transparente no es más que una nota de prensa donde decimos que maravilloso nos va todo pues mira digamos las cosas tal cual son entornos complicados somos honestos el entorno es difícil pero te voy a echar una mano tú me lo vas a echar a mí vamos a salir de esta y hay cualidades que se pueden practicar como como el ser abiertos como el querer compartir como el querer obtener en comunidad los unos los unos de los otros echando uno una mano que sí que en redes sociales se puede plantear la transparencia pues habrá que preguntarse preguntarle a los directores de comunicación que piensan de la transparencia buena pregunta yo le daría la vuelta al tema la transparencia para mí es el símbolo de tres factores uno es la veracidad otro es la interacción honesta y la tercera que es la conclusión de todo ello es que realmente quien eres seas reconocido por lo que eres por lo tanto que no exista diferenciación entre lo que eres y lo que la gente piense que eres que vistas realmente el la actitud el puesto la personalidad y lo que realmente representas para mí eso es de alguna forma ser transparente es honestidad lo ha dicho Emilio pero para mí también es veracidad si realmente tú no quieres que algo se sepa no lo digas porque la red tiene memoria indexará todo y tarde o temprano te saldrá a la cara aquello y cuando alguien ha hecho malas artes en un pasado pasa el tiempo la gente no lo olvida porque tarde o temprano hay algún listo que buscando en google aparece algún link de hace tiempo y te lo saca a la cara y entonces te sonroja por lo tanto utilicemos bien la red utilicemos bien la red no seamos cautivos de la red colaboremos colaboremos a que la red sea un espacio amplio de colaboración de solidaridad de entrega mutua de colaboración eficaz para mejorar las cosas realmente tenemos un campo único que no ha tenido nadie en el pasado para poder desarrollar mejor todas las cosas que puedan hacer grande esta actividad el networking es una gran herramienta que tiene una utilidad en el futuro mucho mayor todavía que la que estamos ahora utilizando ya se empieza a hacer networking con la gente de las universidades la gente joven y se ve mucho networking que se realiza en empresas que tienen distintos departamentos que están separados para que se conozcan entre las distintas gentes que están llamados a colaborar no solo es el que va uno a uno buscando algo para salir adelante networking tampoco es la herramienta para solventar tus problemas si eres un parador si eres una persona que no tienes realmente una actividad que hacer no sabes a dónde dirigirte pero te puede ayudar a muchas cosas con networking aprendes a veces de los demás aprendes todos los días de lo que interactúas con la gente sirve para de alguna forma testar tus propias ideas y poder sacar conclusiones o sea todas esas cosas no las puede hacer un buen networking el sentido común que hay que aplicarlo siempre eso está claro a la hora de publicar tenemos tenemos una serie de preguntas en twitter os voy a trasladar una que es de Carlos Represa que pregunta si existen foros o profesionales específicos a la hora de preparar el tema del networking exactamente existen foros o profesionales específicos de preparación de networking por sectores existen networking verticales en sectores temáticos hay empresas que montan actividades de networking para sectores específicos y hay actividades que sin ser para sectores específicos sí que logran que esos sectores se integren y hagan cosas por ejemplo y sin ir más lejos Emilio tiene una empresa networking activo dedicado a hacer grandes eventos de este tipo y por lo tanto él con más causa que yo que yo solo represento una red social que hace eventos de tipo global pues puede hablar más de este tema existen tanto existen tanto material tantos foros tantas comunidades los foros 1.0 de hace 10 y pico años todavía existen y tienen mucha vida un infautónomo punto com para los 3 millones de autónomos españoles pues francamente útil a partir de ahí te metes en una linkedin te metes en una facebook existen miles miles y miles de páginas de todas las temáticas que se nos puedan ocurrir existen redes sociales verticales para cada una de las temáticas solo es buscar solo es ponerse frente a google empezar a teclear y al mínimo que haga un poco de navegación lo encuentras pero es más si quieres encontrar un foro específico de tu sector de negocio tan sencillo sal a la calle ve a la oficina de un compañero de sector llámalo por teléfono escribirle un correo electrónico tú donde te metes o aquí todo el tema de negocio los cotilleos el aprender las experiencias la documentación lo del negocio como no lo estamos montando tan sencillo como no te puedo resolver todas y cada una de las temáticas que puedan existir y de las miles de profesiones donde hay que resolverla porque cada caso es un mundo porque en una será un en un grupo en linkedin en otro caso será un grupo de facebook en otro caso será una pequeña red social vertical a mejor sería es un blog temático de nuestra temática donde nos juntamos todos en los comentarios a mejor un foro 1.0 existen tantas tecnologías donde interactuar donde practicar networking y cada uno y cada grupo social se va a cada lado con lo cual la solución por la parte online busca en google por la parte offline llama a quien conoce y pregúntale ¿qué hacemos? por cierto tú y yo nos juntamos y nos unimos a una red social y empezamos a crear un grupo de nuestra temática porque puede ocurrir que sobre lo que trabajamos no esté creado en ninguna red social podría llegar a ocurrir ese milagro pues tan sencillo anímate y vamos a crear nuestro grupo temático vertical sobre ese tema de interés que a ti y a mí al menos nos interesa ya somos dos empezamos la comunidad empezamos a conversar llamamos a todos los que nos interesa que conocemos muy bien y ya somos 50 100 1000 y se crean comunidades virtuales de lo más sencillo y de lo más fácil simplemente el humano es un ser sociable tenemos unas ganas absolutamente increíbles de interactuar de conocernos de aprender de compartir hay que aprovecharlo allí donde estemos y donde haya más de dos personas habrá comunicación y como entes sociales estamos en redes sociales ¿dónde? pues que los maravillosos mundos de google.es te lleven o si no llama por teléfono a algún conocido queda con él en persona tomaros algo en conjunto hablar de fútbol hablar de networking hablar de negocio y crear una red social si no está ya inventada hay por cierto si queréis una red social a partir de este hangout mucha suerte y que funcione muy bien os lo deseo yo creo que sí que existe ya que esa actitud social ¿no? el congreso de networking al cual al cual reivindico que se me invite coño a ver hay invitado invitado queda porque tanto Miguel como yo estamos en la en la organización de la actitud social así que pues ya sabes vamos a dar caña vamos a dar caña mira hay una cosa en networking que es importante cuando llega uno nuevo llega una especie de selva de personas donde en vez de ver amigos ve amenazas el primero que llega a un networking ve eso tiene que haber alguien que sea el que acoja y es muy importante que el organizador de un networking tenga los ojos para identificar el que llega con miedo con susto y a llenar el camino primera experiencia positiva segunda experiencia positiva el que llega tiene que pensar en grande porque los demás ya lo harán pequeño por lo tanto tiene que llegar con una mente muy abierta a pensar que va a recibir no sabe qué pero que tiene que estar abierto a lo que se le ofrezca por lo tanto para alcanzar lo que nunca tuve tendrá que hacer lo que nunca hizo y esa es una cosa muy importante en networking pensar que todas las cosas que le pueden llegar están por determinar no lo puede precisar segunda cosa ya tienes mucha experiencia a lo mejor si consigues ir a tiro hecho porque por la noche te dedicas a la gente que tú quieres trabajar digo trabajar porque trabajas a las personas trabajas los intereses trabajas las aportaciones trabajas los conocimientos en networking lo que estamos haciendo es compartir el talento y el conocimiento mirad si en el mundo físico doy un bolígrafo a uno y yo me quedo uno uno tenemos cada uno pero si yo comparto las ideas en vez de dividirlas multiplicamos yo me quedo las que tengo y el otro gana por lo tanto si más interactuamos ganamos los dos en networking es eso tenemos la necesidad de ganar los dos si solo gana uno aquello se romperá tenemos que hacer eso por cierto alguien que pare los ruidos de ambiente porque me estoy volviendo loco parece que estoy en el bioparque María ¿puedes brevemente porque ya estamos poniendo un poquito el tiempo plantear la pregunta que ha llegado por Twitter? Sí Antonio Rodríguez dice que para él lo más complicado del networking es romper el hielo sin conectores se hace más difícil ¿qué consejos dais? aparte de llegar 15 minutos antes sí es verdad por supuesto pues yo diría el primero de todos no puedes ir a una reunión de networking que no te hayas preparado antes por lo tanto es importante que cuando te inscribas veas el perfil de las personas que están inscritas junto contigo con lo tanto si vas al perfil lo investigas incluso te lo copias lo llevas en una tarjetita o lo llevas en una hoja simplemente el perfil que has encontrado de él sea en Twitter sea en LinkedIn donde sea y que encuentres a qué se dedica esa persona sepas de antemano qué es lo que a lo mejor puedes encontrar en él o por qué te puede interesar que vayas a una reunión con muy pocos objetivos para que te sea fácil obtenerlos y de esa forma te sea gratificante y volverás a una segunda y una tercera y luego lo más importante mírate mírate muchas veces en el espejo mírate muchas veces en el espejo si tú en el espejo logras ver en vez de un gato un león ves al sitio entra seguramente lograrás convencer a los demás de que eres no el gato sino ese león que está ahí viendo en tu imagen si no te gustas seguramente no gustarás haz lo posible por tener esa autoestima y la transmitirás y siempre haz una cosa igual que cuando hablas por teléfono con alguien si sonríes se transmite la sonrisa telefónica si tú vas a un sitio cuando le vas a dar la mano y le miras a la cara transmite esa sonrisa eso que haga muchos nervios y hallara muchos caminos desde luego cada segundo es totalmente aprovechable de lo que estáis contando yo sé que que teníamos un compromiso una hora llevamos una hora y veinte y estamos ya abusando mucho de vuestra paciencia yo puedo seguir yo puedo seguir no tengo problema si bueno cualquier comentario utilizáis el chat de la derecha porque bueno pueden surgir cosas cosas personales y demás y vamos cerrando pero yo mientras que no digáis ya no puedo más lo siento mucho pero esta oportunidad quiero aprovecharla y sobre todo hay una cosa que va dirigida especialmente a Emilio en estos días hemos visto muchísimos vídeos ya os estáis dando cuenta a mí es un vídeo que me ha impresionado especialmente y es el en el que tú comentaste cómo cambió tu vida a raíz del problema personal que has tenido y sobre todo fíjate además de cómo lo planteas a mí me gustó mucho una serie de afirmaciones que hace al final del vídeo que me gustaría volver a escuchar de ti y es el miedo que hay en nuestra cultura a hablar de fracaso el miedo que hay a no contar los problemas que tenemos y ese miedo que los sajones lo afrontan de otra manera me gustaría que nos comentaras un poquito de ese creo yo error de nuestra cultura y que otros han sabido resolver antes afortunadamente las cosas están cambiando igual que que la crisis que toda la situación actual está obligando a pensar a mucha gente que el tema de emprender el tema de moverse el tema de usar redes sociales el tema de aprovechar el máximo sus facultades para intentar mejorar y la gente se plantea si mira si tengo un acicate vamos a hacerlo pero el tema de los fracasos que mal vistos están es un tema que menos mal está cambiando ese chip de forma generalizada porque parece que cada vez cuesta menos decir yo he fracasado en alguna ocasión porque está profundamente mal visto yo personalmente a mí no me no me cuesta reconocer en ningún momento que he tenido un par de un par de quiebras que como emprendedor he tenido que hincar mi rodilla en el suelo para coger más impulso siempre hay que tenerlo en cuenta para poder volver seguir camino hay que en algún momento hay que hay que descansar hay que decir no puedo más hay que decir que me den un momento de respiro que lo necesito para poder seguir con más fuerza y entonces sí yo personalmente reconozco que he cometido bastantes errores en mi vida que que no soy una imagen de perfección no en absoluto al contrario soy humano cometo errores tengo que aprender de ellos que es lo importante y hay quien se sorprende de que uno reconozca que ha cometido errores que ha quebrado empresas que me han ido mal las cosas en algunos momentos de mi vida y que yo personalmente lo que más contento estoy es que ha habido gente que gracias a que había unas relaciones de confianza me ha echado una mano y en vez de echármela al cuello me la ha echado a la mano y me ha dicho Emilio vamos por adelante te he hecho una ayudita ahora me necesitas más que nunca ahí estoy por ti cuando tú estuviste por mí en otro momento entonces los fracasos es cuando realmente se conoce a los amigos cuando se conoce realmente a los contactos de confianza no debería de costarnos el reconocer que hemos cometido un error y que hemos aprendido de él porque de luego ese error no lo vamos a cometer nunca más cometeremos otros pero ese mismo error no lo cometeremos nunca y menos si somos sinceros con nosotros mismos con nuestro entorno es decir he errado y luego sobre el vídeo que comentaba a título personal mío de un problema de enfermedad bastante grave que me tuvo una buena temporada siendo un asido usuario y muy satisfecho de la sanidad que gracias a ella solo puedo estar contento con el personal sanitario y con lo mucho que ha adelantado la medicina en los tiempos modernos pues reconocía que lo importante es quién está ahí por ti como decía Esteban el que te acuerdes de esa persona cuando lo necesitas es muy importante y a mí me comentaron en su día pues Emilio no reconozcas que estás malito porque nunca jamás un inversor te invertirá estando malito con complicaciones hospitalarias mayores y yo me decía pero mira es que lo que me está ocurriendo el mentir es lo último que habría que hacer y lo último que yo quiero hacer no quiero mentir respecto a que he podido estar muy malito no quise mentirlo en un momento al revés lo utilicé como parte de mi terapia que necesitaba recibir mucha energía positiva de muchísimas personas que me echaban una mano y decía Emilio te vas a poner bien y gracias a comentarios por ejemplo como el de Esteban que siempre estuvo ahí diciéndole Emilio un ánimo un estoy contigo hecha para adelante tú puedes pues como puedo solo estar muy contento de mira estoy aquí que contento estoy entonces lo importante lo importante que la vida es un camino que podemos equivocarnos que podemos que podemos pararnos y hacer unas pequeñas pausas pero que el camino tiene un objetivo que lo vamos a conseguir que ese camino es en común con muchas personas muy interesantes que nos podemos echar una manita en ese camino que por cierto hacer el camino es mucho más interesante en buena compañía mucho mejor que solo tener amiguitos que nos acompañen es profundamente interesante y vamos todo mucho más lejos y que tanto en lo personal como en lo profesional tenemos derecho a equivocarnos tenemos derecho a no ser perfectos somos humanos pero como humanos merecemos la pena que tú me conozcas y que yo te conozca aquí y a partir de ahí nos tenemos en las redes sociales dime hola salúdame y por cierto precisamente ejemplo de aprovechamiento de redes sociales todas las personas que he conocido hoy es el punto de partida para quien sabe si a medio plazo tener una relación de confianza con vosotros nos hemos conocido hemos intercambiado unas buenas palabras en el canal de hoy vamos a seguir la conversación en redes sociales posiblemente nos veamos en personas en más de un caso en más de dos ojalá después de todo esto sabiendo que somos humanos sabiendo que estamos aquí para hacer un camino en común pensemos que mejor bien acompañados aportando a los demás que nos va a ir mucho mejor y que no somos perfectos pero nadie lo es pero aún así hay que querer hay que querer y hay que valorar que las personas son muy importantes y me hace la pena conocerlas pues mira eso Emilio se cierra un poco con lo que se está hablando en estos momentos en Twitter que es lo de la sonrisa cuando se ha hablado hace un momento de que sonreír vía telefónica o lo que sea se transmite se está hablando ahora en Twitter en directo a través de esto de la importancia de la sonrisa online online y de todas las formas entonces lo que estás diciendo o sea esto se potencia con una gran sonrisa yo quiero decir dos cosas sobre eso una es en la red se da y se recibe si es de forma equilibrada lo que cada uno es y representa si Emilio recibió de mí todos los días un mensaje de apoyo tú puedes adelante lucha yo cuando lo necesité después también lo tuve da la casualidad que somos dos personas que hemos tenido un destino parecido él tuvo el cáncer en un sitio y yo en otro yo todavía estoy luchando por él pero todos los días absolutamente todos los días la gente de mi entorno me saluda y me da ánimos para seguir adelante y salir adelante es todos los días tener esa sonrisa que hace que desgracias porque ves el sol cada mañana porque ves la luna cada noche por cierto y preciosa porque la red te ha dado las cosas mejores que yo he tenido en mis últimos 15 años la red me ha dado socios me ha dado amigos la red me ha traído el amor la red me ha hecho ser una persona feliz la red me ha hecho reinventarme y todo eso en una persona como yo de 62 años que no soy un jovencito es a veces muy complicado estar en el mundo en estos momentos con la crisis que está cayendo y tener todavía las ganas de ir y ponerte una pantalla como esta soy socialolik porque lo social para mí es como buenos días soy Esteban Rodrigo soy socialolico me vais a descontaminar pues no no quiero coño quiero ser este y quiero estar aquí y quiero a mi gente y quiero sonreírle todos los días de esta forma y quiero aportar a la gente joven lo que yo pueda cada mañana y si te faltan tres pues habrá alguien que los traerá porque siempre aparece el que trae los tres que te faltan y hay mucha gente así gente maravillosa hay en Valencia hay un grupo de gente extraordinaria en este tema que estamos todos ahí apoyando una piña para sacar adelante toda esta serie de cosas lo que estáis haciendo vosotros es muy grande sois parte de la cultura de esta red social transmitir con estas cosas a la gente que hay repartida por toda España haciendo que todos aprendamos los unos de los otros esto es impagable y Latinoamérica también Esteban yo os agradezco pues mejor todavía a los hermanitos por ahí a todos ellos que tenemos muchos Colombia, Ecuador Argentina, Chile mis proyectos en México y en Chile de ciudad que están ahí apoyarlos apoyarlos que hace falta bueno Emilio Esteban yo vosotros lo podéis ver ahí a la derecha hay una interminable lista de preguntas de interacciones de Twitter y demás pero yo creo que es el momento de dar por cerrada la charla porque sinceramente habéis dejado un pellizquito ahí a todos los que estamos en pantalla un pellizquito doble un pellizquito porque bueno no sabíamos lo tuyo Esteban bueno llevo dos años ya con ello no yo te damos mucho ánimo seguro gracias pero no hace falta siempre siempre hace falta los ánimos siempre hace falta yo estoy seguro sirven para que no pero sobra coño se me ha escapado pero siempre vienen bien para reforzar los que ya tiene siempre vienen bien los ánimos yo estoy seguro de que si hasta ahora recibía muchos ánimos a partir de ahora tienes como mínimo pues veintitantos treinta ánimos diarios más seguro vale gracias pero no voy a poder gestionar o sea que dosificanos dosificanos tú tranquilo dosificanos no te preocupes bueno pues daros las gracias a los dos de verdad vosotros con vuestro ejemplo y estando aquí estáis demostrando plenamente que sois networkers y nos estáis ayudando aquí podéis tener podéis estar totalmente convencidos de que todos los que hay y los que no han podido entrar que son muchos también somos networkers cada uno a su estilo y que bueno nos veremos en las redes y muchas veces si Dios quiere buenas noches buenas noches gracias por invitarnos y gracias por este momento tan maravilloso buenas noches un placer nos vemos en las redes sociales sin duda y me tenéis en arroba milomar que es para todo lo que queráis que no que eso no es muy complicado muchas gracias por venir yo soy un muy mayor para esos temas y en linkedin emilio en algún que otro algún otro hilo de linkedin también por cierto también viva linkedin y viva las redes sociales buenas noches lo que nos vemos en el próximo Gracias.